Gente doble cara también la puedes ver en cómo habla de otra persona. Me cae muy mal, así le voy a decir aquí el chile, me cae muy mal porque dice unas cosas tan feas. Voy a decir, no me digas, no soy yo basurero. ¿Cuándo va a ser suficiente? O sea, ¿me quieren ver tirada? ¿Me quieren ver derrotada? ¿Qué es lo que quieren? Es más familia, es doble cara. Y hay veces que dicen la tos. Yo la verdad desconozco a Juan y ni le puedo decir tío porque no me nace, es el hermano de mi mamá. Rosy Rivera rompe el silencio. Contesta a las serias acusaciones de Chiquis. Señores, para comprender realmente la reacción de Rosy Rivera, es necesario examinar las acusaciones en su contra. La disputa entre Chiquis y Rosy ha sido una constante, y aunque ambas han intentado mantener sus diferencias en privado, las tensiones siempre han estado presentes. Chiquis, en un momento crucial, expuso que su tía Rosy estuvo detrás de la separación entre ella y su madre, Jenny Rivera, argumentando que Rosy siempre tuvo envidia hacia ella desde su nacimiento. En sus propias palabras dijo, Rosy quería toda la atención de mi mamá, pero cuando yo nací, todo cambió. Este altercado familiar ha sacudido a la audiencia. ¿Cómo es posible que una hermana, que supuestamente debería ser el apoyo incondicional de su sobrina, se convierta en un obstáculo entre madre e hija? La historia de fondo es aún más turbia, con Chiquis relatando que Rosy manipulaba a Jenny, haciéndole creer que su hija no quería hablar con ella. Chiquis confesó, Por años, busqué a mi mamá, pero Rosy siempre me decía que ella no estaba lista para hablar. Eso no era cierto, comentó Chiquis con evidente tristeza. Aquí es donde comienza la verdadera tensión. Rosy, lejos de ser una figura de reconciliación, parece haber sido una pieza clave en la distancia que separaba a madre e hija. Pero, ¿qué podría haber llevado a Rosy a actuar de esta manera? Según Chiquis, la envidia y el deseo de poder fueron los principales motivos. Ella recordó, Cuando mi mamá partió, Rosy quedó a cargo de todo, y eso cambió a muchas personas, incluyendo a mi tío Juan, quien se distanció de mí por estar más cerca de Rosy, afirmó la cantante. Sin embargo, Rosy no ha permanecido en silencio. A través de redes sociales, ha dejado indirectas que muchos consideran dirigidas a su sobrina. En uno de sus mensajes más recientes, Rosy escribió, Deja que te malinterpreten, Deja que te juzguen, Deja que duden de ti. Hazte a un lado y déjalos. Estas palabras, aunque no mencionan directamente a Chiquis, parecen estar cargadas de resentimiento y una clara alusión a las acusaciones en su contra. Rosy se presenta como una alguien inocente, en relación a los malentendidos y falta de respeto, insinuando que ha sido injustamente tratada por su familia. Pero el público se pregunta, ¿es esto un simple malentendido, o una respuesta calculada? Las declaraciones de Chiquis y el testimonio de otros miembros de la familia, como la tía Pita Saavedra, quien también ha hablado abiertamente sobre la envidia de Rosy hacia Chiquis, pintan un panorama sombrío. Pita afirmó, siempre le tuvo coraje a Chiquis, era evidente desde el principio. Jenny era todo para ella, y cuando Chiquis llegó, todo cambió. Rosy, ha sido señalada de envidiosa, manipulación y distanciamiento familiar. Las consecuencias de estos señalamientos son delicados. La separación entre Chiquis y su madre, fue devastadora para ambas, un trauma que nunca llegó a sanar del todo, antes del deceso de Jenny. Por otro lado, Rosy se presenta como una persona tratada de una manera injusta, tratando de limpiar su nombre con mensajes pasivos y canciones que, aunque parecen inofensivas, están llenas de insinuaciones. ¿Podemos creer en la versión de Rosy, o está simplemente tratando de desviar la atención de las acusaciones que la rodean? Su reciente interpretación de, Sunday Morning, de, no The Out, una canción que habla de traiciones y redescubrimientos, ha dejado a muchos pensando si es una indirecta más hacia Chiquis, dejando en el aire la pregunta, ¿quién ha cambiado realmente, Chiquis o ella misma? El público está dividido. Mientras algunos simpatizan con Rosy y creen que ha sido injustamente criticada, otros apoyan a Chiquis, quien ha demostrado, con profunda tristeza, que las acciones de su tía contribuyeron a una fractura familiar irreversible. La tensión entre ambas sigue aumentando, y cada nueva declaración, mensaje o indirecta, añade más tensión a la situación. El altercado entre Chiquis y Rosy, es mucho más que una simple disputa familiar. Es una contienda por el legado de Jenny Rivera, por el poder, y sobre todo, por el control de una narrativa que, hasta ahora, ha estado llena de secretos, traiciones y muchas preguntas sin respuesta. Después de que fallece mi mamá, él se acercó mucho con Rosy, y la verdad es que Rosy siempre ha tenido un problema conmigo desde que yo nací. No hablé, porque en coraje o en ofensa, hablas de más, guieres a muchas personas. Ya lo he dicho, pero es lo que hizo Rosy. Lo volteó, porque ella siempre me ha tenido, siempre, algo siempre ha sido desde que nací. La crueldad de la vida. Y pues, como ella era la del poder, porque tenía todo lo de mi mamá, pues él se acercó mucho con ella, y ella nunca me ha querido, ¿so qué hizo? Lo volteó conmigo. Entonces yo dije, algo vieron, que tal vez yo no reconozco. Algo conocen ellos, que yo no sé. A través de los años, me he dado cuenta, que Rosy tuvo mucho que ver, con la distancia entre mi mamá y yo. Tal vez ellos ni saben, ya cuando metes abogados, lo primero que te dicen es, no hables con ellos. Desde chiquita, yo he sufrido con esa mujer, desde chiquita. Soy tu tía, ¿por qué no me llamaste? Aunque yo no esté en el papeleo, y me sacaron de la herencia, yo sigo siendo hija de Jenny. Chiquis Rivera rompe el silencio, y habla sin filtro revelando el desgarrador secreto familiar. Las revelaciones más impactantes están saliendo a la luz. Y es que, durante años, hemos visto una fachada de simpatía y apoyo familiar, pero detrás de esa máscara, podría estar escondiéndose algo mucho más oscuro. Chiquis Rivera ha lanzado una acusación tan seria, que pone en duda la lealtad de su tía, y la integridad de toda la familia. Yo creo que sería más fácil para nosotros, también si ellos, la familia de mi mamá, aceptara, mira, la mierda de aquí. Pero no se trata solo de las palabras de Chiquis, pues hay testimonios y pruebas que respaldan estas afirmaciones. Se han revelado detalles impactantes sobre cómo Rosy, aparentemente, manipuló a Juan Rivera para que se alejara de Chiquis, y tomara el control de los bienes familiares. Si esto resulta ser cierto, la traición y la codicia podrían haber roto el lazo familiar de una manera irreversible. Es una traición que no solo divide, sino que también arrasa con todo a su paso. Aquí es donde entran las verdaderas preguntas. ¿Qué tan profunda es la traición? ¿Cómo es posible que alguien que parecía ser un pilar de la familia, pueda estar detrás de un complot tan perjudicial? Chiquis ha dejado claro que, según ella, Rosy no solo manipuló a Juan para que se alejara de ella, sino que también pudo haber estado moviendo los hilos detrás de una campaña, para desacreditarla y separarla de sus seres queridos. Esta no es solo una disputa familiar, es una serie de eventos que podría estar causando un mal irreversible. El hecho de que Juan se haya alineado con Rosy,